hola chicos cómo están el día de hoy aquí en Chaguelan chicos vamos a continuar con morning light si no me equivoco ando con la que es a chapebre chicos la verdad se lo juro ayer tuve un accidente y ando pero hecho mierda con accidentes automovilísticos para los que me puedan preguntar cuando vean el vídeo cuando realmente me fui cansado pero bueno vamos a jugar a ver si me distraigo un poco y avanzamos en morning light que la verdad que es un excelente juego aquí estamos con cosas es un muy buen juego ahora este juego es muy largo o sea yo lo veo muy largo que lo veo tan largo como no sé como hace sin crít tal vez o algún otro juego así parece un juego sencillo parece un juego 2 bueno es un juego 2d pero pareciera más sencillo de lo que realmente es como que pareciera como que no es profundo porque claro tienes tu tiempo tienes que vender ahora el tema es que cada mazmorra tiene su dificultad pero lo otro curioso que tiene este juego es que no solamente no solamente a ver yo pensaba que esta mazmorra era una mazmorra y se acababa y ahí quedaba o sea eso era mi pensamiento en el comienzo que no tenía sentido alguno o sea pasabas la mazmorra primera y después sigas a la segunda y como son cinco mazmorras yo dije bueno tal vez no es nada es un poco corto no sé si vale lo que realmente vale porque no era tan barato tampoco pero después me di cuenta de que en realidad las mazmorras no es una no es que esta mazmorra sea una no eso no funciona así esto funciona de otra forma las mazmorras van cambiando y como van cambiando por ejemplo dentro de esta mazmorra puede haber otra mazmorra o sea podría haber otro dungeon uno de bosque por ejemplo y eso la verdad la verdad cambia mucho las cosas porque quiere decir de que no es tan simple el juego como se ve porque como les comento mucha gente tal vez diría no sé no completo el otro dungeon completo el otro dungeon y bueno se acabó eso es eso es como la respuesta que uno daría así con un conocimiento previo pero ya analizándolo un poco más en realidad no es así es mucho más complejo ahora en el tema de los objetos que uno vende es bien interesante la verdad es esa mierda porque la complejidad que tiene por lo menos por lo que yo veo es grande o sea no digamos que es algo pequeño tienes muchos ítems tienen un valor muy elevado y tienes muchas mejoras dentro de estos objetos no digamos que con 10 horas de juego lo vas a lograr no no lo vas a lograr porque como lo vuelvo a decir es más allá de lo que parece estoy un poquito mareado la verdad el accidente me tiene un poco imbécil tal vez mucha gente me diría bueno anda al médico pero bueno por ahora no me siento tan mal si me empiezo a sentir muy mal voy a tener que ir de urgencia pero por ahora siento que todavía estoy bien dentro de todo no me siento mal o sea me siento un poco mal pero no tan mal no no estoy tan tan mal entonces decidí grabar un episodio porque dije bueno me quiero despejar a mí me despeja mucho pero bueno pero la verdad efectivamente me de la cabeza Mira, miren, me hagan lata leer esta hueá, en serio Esto es demasiado Yo más o menos ya sé que la mazmorra, la mazmorra De acuerdo, mira, la mazmorra, la mazmorra, la mazmorra. ¡Suspiro! 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 Ahora, bueno, hemos tenido suerte porque no ha salido el jefe, que a veces sale y te tienes que ir inmediatamente porque si no te mata Ahora, aquí no viene un jefe final, en este caso vino una entrada de nivel 2 A veces, ok, ya empezamos mal, a veces aparecen otros dungeons, o sea, de como, a ver, como explicarlo, oh, miren, se cayó Vienen otros dungeons, como de otro tipo de cosas, oh, fuck, me pegó, bueno Me voy a alejar, porque probablemente me voy a querer llegar Ah, pero son muy lentas, así que no es que causen algún problema Ahora, ya no me caen las cosas, así que Ahora, voy a dejar estos objetos que tienen menos valor Como por ejemplo, esto de acá Y me voy a llevar eso Pero me voy a ir, porque ya no tengo espacio Igual mate bastante, 53 no digamos que es poco, o sea, dentro de todo Dentro de todo, no es poco, aquí este tipo me quiere hablar, parece Ahora, fíjense que ya cuento con estos objetos Lo que me encanta de este juego Es que no necesitas traer los objetos, simplemente vienes y los creas Ahora, el costo por receta son 4.000, así que hay que mirar bien qué es mejor y qué no ¿Qué es lo que te da más? Este te da, por ejemplo, menos velocidad, pero este te da más corazón Ahora, este te da más velocidad y más corazón Ya, son 30 O sea, esto te da 38, ya, y este te da 15 y 4 Yo recomendaría hacer eso O sea, y este te da 30, o sea, imagínense, qué mejor No, yo me iría por esto, o sea Ah, no tengo telas para eso Ahora, este Fíjense, es diferente, o sea, yo prefiero este Ahora había, bueno, me quedé sin objetos claramente Ah, pero miren Puedo mejorar las 50 Lo sabía Ya, me falta oro, ¿ok? No tengo oro suficiente como para poder hacerlo Ya, y mi pregunta es muy simple Yo debería tener aquí a esta hueá Mi casco Y me da más vida Ahora, no se ve reflejado en el personaje Por lo que Vamos a vender Las cosas típicas Y ya tienen un precio estipulado Por ejemplo, lentes de cristal Esta hueá, si no me equivoco Vale más que eso O sea, no estoy seguro, pero Ah, 100 es el precio Está bien Y el resto de cosas está bien Ahora me gustaría Igual salir y ver qué objetos me piden las armaduras Para poder guardarlos Porque La idea, o sea, la idea es tener una armadura Esto me pide Más o menos ya sé qué guardar Hay algunas cosas que hay que guardarse No podemos vender todo O sea, por ejemplo Esto hay que guardarlo Por lo menos yo creo que esas cosas las guardaría No sé si tiene algún sentido la verdad Pero Esto, punas de oro Ahora eso es Es cristal de poder A ver Bueno Creo que eso es lo que hay que guardar Ahora no estoy seguro Si los lentes de cristal Estoy mareado Los lentes de cristal se tienen que guardar No se ven los lentes de cristal acá Se ven estas cositas Bueno, los tubitos no hay que venderlos Yo quiero eso Entonces Bueno La tela y las otras mierdas Más Más telas Más ojitos Y más del otro Ay, miren Ya el nivel No, este juego es increíblemente largo Ja, lol Ya, no O sea Hay que guardar más que todo el metal Esas juegadas No Esas tres cosas ya O sea Los cositos blancos Esas tres cosas Eso es lo que hay que guardar Porque yo voy no por eso Más que todo eso Perdí la memoria Completamente Ya, ok El circulito Y las cinillas O sea Aquí por lo menos no hay nada Que no pueda venderlo Que no pueda venderlo Ok Pero mis precios dentro de todo están bien No están mal Y este tío se está llegando me llevé mil solamente con esa venta que es bastante y quiero ver si ese objeto que está ahí a ver, algo decía de abajo pero ah, popularidad natural ok, ya entiendo me gusta el concepto este de la tienda en serio, es como tan entretenido ahora, yo podía mejorar la espada, así que voy a revisar esa vez porque más botas a la mazmorra es eso, esto es para hacer pociones, así que eso no lo voy a vender y aquí, aquí y aquí Gracias por ver el video. 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 No hay nada. No hay nada respecto a ese ítem en especial. Tal vez acá, no tengo idea, pero no debería estar acá. No creo que esté acá. Sería un poco lógico. Ahí está. Bueno, no pensé que estaba ahí, la verdad. Ahora voy a revisar la otra tienda. Voy a ver la tienda que está acá. Ah, miren, sí aparece la banda que me puse. ¿Qué me pide? ¿Qué me pide? ¿Me pides? Sí. Sí. ¿Cuántas pociones tengo? Tengo cinco, ya. Acuérdense que estas pociones hay que ponerlas aquí. Para que las puedan usar. Para que las puedan usar, si no, no las van a poder usar. Ahora, me gustaría ir a mi casa y dejar las pociones extra que tengo. O tal vez no, porque las voy a usar. Las voy a usar, las voy a usar definitivamente. Al final, voy a arrepentirme de lo que estoy haciendo. Bueno, esto es igual es bueno, porque con eso te puedes jurar. Pero, bueno. A ver, los golems son interesantes porque te dan, acuérdense, te dan ese objeto o ese libro tan valioso que... Oh, me caí. Qué tonto. No me voy a correr. Estoy en un lugar que no es el adecuado. Y creo que una de las cosas que más detesto son los... Ahí me están dando de loco. Eh... Son los objetos... O sea, no, mentira. Los cofres que tienen vida. Es lo que más detesto. Ahora, estas cositas, este líquido también no me gusta. Ahora, me voy a tomar una poción porque estoy bastante río. Ahora, podría volver igual. Y meterme en el... Meterme dentro de... De la agüita que está acá. Se me cura. Ya tengo 130 de vida, que es mucho más. Pero me parece increíble que hayan tantas mejoras. O sea, realmente le voy a dedicar mucho tiempo a este juego. O sea, veamos lo curioso que es. O sea, hay gente que dice que no es bueno. O que te aburre rápidamente. Pero... Yo no creo en eso, eh. Bueno, vamos a darle. Eh... Ojalá no me toque... Encontrarme con el despiadado jefe de esta mamorra. Porque... Es muy fuerte. Eh... Y ojalá no sea un cofre malo nada. Porque... Es pesado. Este golem probablemente me dé el libre. Probablemente. Ah, no me lo diga. Pero bueno, igual me dio más cosas que lo que me dio. O sea, que los otros golem, eh. Y ahora... Como lo acaban de ver, igual es importante romper los... Los frasquitos. Fíjense que nerviosos. Una carta. Y ahora... Ah, me equivocé. Bueno, debería haber abierto el cofre que está abajo, no lo abrí. Eso es una equivocación mía. Oye, no te robes mi coje. Hasta el momento no me han dado nada. Bueno, ahora sí. Esto de acá yo lo necesito para poder crear mi... Creo que lo primero que voy a hacer es la armadura. Es lo primero que voy a hacer. Aunque se, ya me dieron más cositas de las que necesito para poder crear mi armadura. Sí, cofre bueno. Más cositas. Genial. Bueno, ya no tenemos espacio, así que tenemos que ir pensando en... Tal vez mover estas pociones al otro lugar. Ya, fíjense. Aquí, eso, uno se pasa a otra mazmorra. Se pasa a una mazmorra de... En este caso, de árboles. O sea, de como tierra o una cosa así. O sea, no de tierra. Eh... Selvático. No, ya perdí eso y no hay nada que pueda hacer. Y para allá no voy a entrar. Eh... Porque ¿cuántos objetos me quedan? Me queda un espacio, o sea... No tiene mucho sentido irte... O sea... Meterte a algo. Podría entrar un segundo a ver, pero no quiero arriesgarme. Porque fíjense que... Hay otra entrada más allá. Hay una posibilidad de pasar a un segundo piso. Más morra golem dos, ven. Ven que curioso es esta mierda? Es sumamente curioso. Fuck. Hay que matar a ese gentlemen rápido porque... Ese es el que más daño me está haciendo. Ah, mierda. Como le pego, güey? Ahí le pegue Poción Puta, tuve suerte, weón Ahora Yo dejaría aquí O sea, igual tengo que vender cosas Pero hay cosas que tienen menos importancia ¿Qué es esto, verdad? Dice que el objeto permanece oculto Mientras esté en una mazmorra Roca blanca, me dice Entonces, desde acá, por lo menos No sé, bueno, no sé qué hacer Pero porque no voy a poder vender mucho O sea, esto por ejemplo, por ahora No tiene mucha importancia para mí O sea, lo que estoy dejando es lo mínimo O sea, cosas que no son importantes Así que chicos, eso va a ser por el día de hoy Aquí en Morning Light Y ya, los veo en un próximo episodio Cuídense